Así es la vida, muchas veces nos sale el sol Y alguna herida que nos deja un desamor Hoy muchos se van, que pena, que pena, solo es un adiós Y en la distancia queda un triste recuerdo de ayer Guarda fielmente el recuerdo vivido, busca el futuro también Cambia el presente, despierta tu mente Hoy no es lo mismo que ayer Yo busco ahora el encuentro de todo lo vivido El tiempo no me espera pero nada está perdido Le damos paso al cambio y no es por coincidencia Hoy voy a demostrar que me sobra resiliencia Siempre fuerte, sin temor no En mi guardo la esperanza de que cambie la gente Pelearnos entre todos para que no es consecuente El mundo necesita personas diferentes Yo quiero que cambien mi padre porque somos libres y seamos los siempre Siempre fuerte, sin temor no Guarda fielmente el recuerdo vivido, busca el futuro también Cambia el presente, despierta tu mente Hoy no es lo mismo que ayer